Miles de manifestantes indígenas marcharon por la capital colombiana el lunes para exigir una reunión pública con el presidente Iván Duque y para pedir reformas que dicen necesitan para sobrevivir. El grupo de unos 5.000 manifestantes ha viajado por más de una semana en una procesión conocida como Minga, que significa proyecto comunitario. La mayoría de los manifestantes viajaron desde el suroeste del país. Los grupos se quejan de las concesiones a los mineros y de la violencia que se ha dado en parte debido a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El acuerdo incluía ayuda para las zonas rurales, incluyendo territorios indígenas, pero los manifestantes dicen que muchas de esas promesas no se han cumplido. Nosotros somos resistentes, nosotros vamos a seguir aquí y sabemos que no va a ser tan fácil, sabemos que el gobierno siempre nos ha tenido como en esa historia de no atendernos como siempre, pero vuelvo e insisto, nosotros somos resistentes y nos mantendremos en nuestra idea, aquí estaremos hasta que él nos dé la cara porque la intención es dialogar con él, no venimos en son de pelea, no venimos en son de venir a perjudicar la ciudad. Hoy en día estamos aquí en esta minga, la minga del suroccidente, por los derechos, por la vida y el territorio y por los acuerdos que hace muchos años el gobierno han tenido acuerdos los cuales no han cumplido. Duque se ha negado a reunirse con los manifestantes de manera pública, el presidente sugirió reuniones con un pequeño grupo de líderes indígenas. Los organizadores de las protestas también buscan que el gobierno retire al ejército de las zonas indígenas y que mejore la seguridad de esas comunidades y de los líderes de derechos humanos, de los cuales 160 han sido asesinados este año en el país.